El Ministerio de Hombres te invita a su retiro, encontrando el camino, define tu destino. Sábado 21 y domingo 22 de marzo, Casa de Retiros Paz en la Tormenta, Chimaltenango. Tendremos alabanza, diversión, fogata y en la palabra a Pastor Romeo Taracena, Pastor Marvin Martínez, Pastor Bielman Pinzón y Samuel Ríos. Costo 375 quetzales, incluye transporte, alimentación, hospedaje y papelería. Puedes reservar tu lugar con 50 quetzales en la pérdola. Más información al WhatsApp 4739 9816.